Vamos a explicar la regla de la cadena, ¿vale? La representación de la regla de la cadena es la siguiente. Si yo tengo una función de otra función y quiero hacer la derivada, tengo que hacer la derivada de la primera función y multiplicarla por la derivada de la segunda función, la que está dentro. Me explico. La derivada de x cuadrado menos 3x menos 4 elevado a 3. ¿Vale? Aquí hay dos funciones. Una es zurullo al cubo y la otra es x cuadrado más 3x menos 4. Entonces, primero derivo la exterior, elevado a 3. Aplicando lo de los monomios, esto sería bajo el 3, esto se queda igual, y resto 1 al exponente, 2. Y esto lo tengo que multiplicar por la derivada de la función interior, es decir, del zurullo. Y la derivada del zurullo es 2x más 3. Yo creo que esta representación de la regla de la cadena va a tener más éxito. La derivada de f de zurullo es la derivada de f de zurullo por la derivada del zurullo. Está clarísimo. Yo lo veo clarísimo. Veo el zurullo, veo f, veo la derivada, veo el producto. Una un poquito más chula. Logaritmo neperiano de... Seno de x. Derivada. Pues primero derivo el logaritmo neperiano. Uno partido seno de x. Y la multiplico por la derivada del seno, que es el coseno. Bueno, si hoy estás chulo, puedes poner que esto es 1 partido la tangente de x. Y así me podría tirar hasta mañana. Por ejemplo, la derivada de e elevado a logaritmo neperiano de x. Ojo, 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 es elevado a logaritmo neperiano de x por 1 partido x. Por si no te has fijado, la derivada de... O sea, e elevado al logaritmo neperiano de x es x. Por 1 partido x, 1. E elevado al logaritmo neperiano de x es justo a la inversa. Esto es x. Y la derivada de x es efectivamente 1. Otra. Última. 2 elevado a... Tangente de x. La derivada de esto sería... 1 partido 2 elevado a tangente de x por logaritmo neperiano de 2 por la derivada de la tangente que es 1 partido coseno cuadrado de x. 1. 2. 2. 7.